El comandante general de la policía confirmó que hasta la fecha, a nivel nacional, 496 personas fueron aprehendidas, mismas que vulneraron la cuarentena dictada por el gobierno para combatir el coronavirus. A nivel nacional tenemos 496 personas detenidas y 163 vehículos, está bajando la cantidad. Nos estamos acercando al 100%, pero no podemos, porque hay algunas ciudades que todavía no lo hacen. ¿Cuánto no quisiéramos que tomen el ejemplo de Oruro? En Oruro no tenemos personas detenidas ni vehículos detenidos. La autoridad asimismo aseguró que todavía existen sectores de la población que se resisten a acatar las determinaciones sanitarias por desconocimiento a mayor información sobre el peligro que genera el COVID-19. Parece que esos sectores no tienen la información necesaria de la gravedad que realmente es esta pandemia en Bolivia. Lo que tenemos que hacer es cooperarnos todos. Pero sin embargo, la policía en coordinación con las Fuerzas Armadas, la alcaldía y otras instituciones vamos a seguir concientizando y vamos a seguir evitando que salga la gente a las calles.